Hola, soy Renau de BinaryOptionsMentor.com En este video vamos a ver como usar el software Binary Trader Binary Trader es un software para recibir señales de opciones binarias Estas señales vienen de proveedores que usan la plataforma Binary Trader Entonces aquí tenemos la plataforma MT4 Vamos a ejecutar las órdenes en esta plataforma, en nuestro ejemplo Entonces tenemos el IA puesto ¿Cómo se pone el IA? No lo voy a enseñar de nuevo Ya lo hemos visto en el video sobre instalación del software Entonces se supone que tenemos el software ya instalado Y que estamos listos para recibir señales El primer paso es abrir la aplicación Binary Trader Receiver Poner su nombre de usuario, su contraseña Y luego hacer la autentificación Ya estamos en la aplicación Vamos a marcar Receive Signals Eso es para comunicarse con el servidor de señales Entonces si esto no está marcado Nunca vamos a recibir señales Porque es por aquí que recibimos las señales No hemos recibido señales Porque hemos abierto la aplicación solamente ahora mismo Pero después cuando vamos a recibir señales Las señales van a aparecer aquí en este panel Ok, entonces La cosa que usted debe comprobar Cada vez que va a abrir la aplicación Para recibir señales Es comprobar que el Binary Trader Receiver La aplicación Windows Está sincronizada con el Expert Advisor de MT4 ¿Qué significa eso? Significa que aquí tenemos un número Next Signal Debemos comprobar que este mismo número Aparece en el M4 en el IA Ok, aquí dice Wait Signal Número 3 Entonces está correcto No hay nada que cambiar Si no está correcto Entonces debemos poner esta cifra Que aparece en el... Que aparece en la aplicación Windows La debemos poner aquí como entrada De Next Signal Ok Si esta sincronización no está bien hecha Nunca va a funcionar el software Significa que las señales que usted va a recibir Con la aplicación Windows El IA no va a recibir esta señal Entonces no puede mandar las órdenes A la plataforma MT4 O si usted usa un broker de web Tampoco no puede mandar las señales Al broker de web Ok Entonces este paso de sincronización Hay que hacerlo cada vez que va a empezar a recibir señales Ok Es una cosita pequeña Pero es una cosita muy importante Para que funcione bien el software Otra cosa que se debe comprobar Es aquí Si tenemos auto trading A true o fail Ok Si está encendido o apagado Entonces debe aparecer así Verde Ok Significa que MT4 Está listo para Tradear Las señales Si está raw El IA va a recibir las señales Pero no va a mandar las señales A la plataforma Porque de todos modos La plataforma Va a decir que no Que no es permitido Tradear Aquí Tienen el nombre De El IA ITC Binary Trader Client Ok Aquí se debe comprobar Que tenemos la cara Feliz Debemos Tener Las entradas Así Ok Autorizar Trading Y aquí Debemos Autorizar También El uso De DLL Ok Si no es así Vamos a tener la cara triste Y no va a funcionar El experto El asesor experto Ok Entonces Parece que ahora Estamos listos Vamos En el panel Donde aparecen Las órdenes Y vamos a ver Lo que pasa Si Cuando Recibimos Una Una Señal Ok Entonces Le pido Un secondito Ok Ya hemos recibido Una señal La señal Aparece Aquí Dice que Es Un call Con Debajo Vemos Buy De EUSD Y Con Diez dólares Ok Que hemos puesto Y Vemos aquí Que también Es un call A 60 segundos Ok Ya Entonces Hemos visto Cómo funciona Vamos a Esperar Ya que se termine Y vamos a poner Otra Otra orden Han visto Que aquí Se ha cambiado El número Ahora estamos Al número 4 Cada vez Que está llegando Una señal Va a incrementar Aquí Ese número Vamos a poner Otra Inversión Como otro Ejemplo Estoy preparando Ok Ya Vemos Abajo En el terminal Dice que es Un cell De AUD USD Aquí lo mismo Lo vemos aquí En la gráfica Dice un put AUD USD Ahora con Un vencimiento De 5 minutos Entonces Hemos visto Dos ejemplos De señales Que hemos recibido Aquí vemos De nuevo Que se Incrementa El número Ahora estamos Al número 5 Ok Es importante Cuando Quieren Tradear Que tenga Bien Aquí Trade Binary At True Ok Que tenga Aquí La summa Que usted Quiere invertir Et Si va Tradear Con la Plataforma MT4 Que aquí Tengamos Playtrades With MT4 At True Ok Son los Paramétros Más Importantes Con También La Sincronización Tal como Lo hemos Hablado Ahorita Pues ya Hemos terminado Con este Video Han visto Como Funciona El software Si Usted Tiene Preguntas Puede Contactar Soporte Los Detalles La dirección De Soporte La Tienen En El Manual De Usuario En La Última Hoja Del Manual De Usuario Entonces Nos Vemos En Próximo Video Bye Bye